Buenas noches amigos servientes, gracias por estar acá. Estamos dando inicio a Noticias 7, emisión estelar con importante información para todos ustedes. Les pedimos que nos sigan también a través de nuestras plataformas digitales, eltelegrafo.com.es, ecuadortv.es, que nos escuchen en Pública FM y nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Meche? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para todos. Ah, y para toda la gente que nos está acompañando en estos momentos. Acá arrancamos nuestro noticiero estelar y esta es nuestra oferta informativa. La Fiscalía General del Estado publicó en su página web parte de los chats que se encontraron en el celular del narcotraficante Leandro Norero tras su muerte. Los mensajes de texto serían comunicaciones que él mantuvo hasta el 2022 con autoridades del sistema de justicia, gobierno y un medio de comunicación. Los chats revelados son parte de las pruebas en el caso llamado metástasis. Las conversaciones, una a una, son explicadas por la Fiscalía General del Estado. Se hicieron públicas la tarde de este 18 de diciembre y revelarían nuevas conexiones que el narcotraficante Leandro Norero tenía para salir beneficiado en el sistema de justicia. La Fiscalía sostiene que Norero movía influencias para garantizar su impunidad y comodidades dentro del centro penitenciario. ¿Pero con quién hablaba? Mayra S. Es una de las nuevas personas a las que se nombra. Según Fiscalía, se hacía con ella la gestión de habeas corpus en las cortes de Cotopay y Higuayas a favor de hermanos de Leandro Norero. Además, dice, mantenían una relación sentimental. Leandro Norero da órdenes claras con el fin de que el juez Ronald Javier G. no dicte prisión a los nuevos vinculados del caso y que solicite audiencia para 15 o 20 días. En los chats se menciona a María Fernanda Vargas, alcaldesa de Simón Bolívar, quien supuestamente, y según Norero, ayudaba a mover las armas. Y ella ya se pronunció. Dice que no tiene nada que ocultar, que no conocía a Leandro Norero, que nunca ha usado armas y que de ser el caso, colaborará con Fiscalía para la investigación. Otra pieza del rompecabezas es la jueza Engma. Según publica y detalla Fiscalía, Norero supuestamente conversaba para definir un juez para una audiencia. Pero no solo autoridades de justicia. Al teléfono de Norero también llegaron mensajes de un usuario identificado como Diego Ordóñez, quien le ofrece realizar arreglos para beneficiarlo con un habeas corpus a él y a dos de sus familiares. Incluso se visualiza una foto de Diego Ordóñez, quien fue secretario de Seguridad de Guillermo Lazo. En los chats se puede leer. Usted me sabrá decir y manifestar para yo tomar la posta en este momento y hablar con la magistrada. Cuando Norero le agradece, el usuario responde. No hay de qué. Será lo mejor para usted y el gobierno. Ante la publicación, Diego Ordóñez se pronunció a través de su cuenta de X. Nunca jamás, ni directa o indirectamente, he tenido contacto con delincuentes, peor para ofrecer arreglos y menos con mensajes deplorables en ortografía y sintaxis. No solo se habla de autoridades, también de periodistas. Hay un usuario identificado como Anderson B., que haría relación a Anderson Boscana. Él saluda a Norero y le comunica que se encuentra peleado con políticos e investigando aduanas y Petroecuador. En los chats se tratan de ñaño y se cuentan planes. Si tu gente sabe algo de aduanas, de lujo. Estoy detrás de la parte política. Carola Ríos, el jury, el ministro Fabián Pozo. De ahí la parte de contrabando y drogas no me interesa. Por su lado, Boscán es el único que ha confirmado que había una comunicación a través de un video en redes sociales. Explica por qué. Que teníamos comunicaciones con el señor Norero, lo contamos nosotros. Un periodista es una persona que recibe información de distintas fuentes. ¿Por qué una fuente va y te cuenta algo si es un funcionario de tercera categoría en un ministerio? Pues porque confía en ti. Y cómo confiar en alguien que no conoces, generando muy rápidamente una conexión y una afinidad. Aunque estos chats han sido publicados, actualmente varios de los que son nombrados no son parte de la investigación. Sin embargo, en el caso Metástasis, entre el 15 y 16 de diciembre, la Fiscalía procesó a 31 personas por delincuencia organizada. Andrea Orbe, Noticias 7. Y la fiscal Diana Salazar consiguió una entrevista a CNN en donde se refirió a varios temas que la institución que lidera investiga, entre esos relacionados al ex vicepresidente Jorge Glass en el caso Metástasis y la muerte de Fernando Villavicencio. Jorge Glass como huésped en la Embajada de México. El caso denominado Reconstrucción. Y esa es la razón por la cual el señor Jorge Glass ha sido requerido ante la Fiscalía para que rinda su versión sobre los hechos en materia de la investigación. El día de hoy, el ingeniero Glass ha presentado un escrito indicando que el abogado con anterioridad no le había informado sobre la necesidad de contar con sus declaraciones para dar muestras de que quiere colaborar con la justicia y ha cambiado de abogado y entonces él dice que está presto a colaborar. Ya no existe razón entonces para estar refugiado en la Embajada. Supuestos indicios para liberar a Jorge Glass. De la evidencia que hemos podido recuperar, por ejemplo, es que esta liberación costó 250 mil dólares que fue en conjunto con el ciudadano Daniel Salcedo quien va a ser vinculado también a esta causa y que esto fue financiado precisamente con los recursos del narcotráfico. De hecho, Leandro Honorero le manifestaba a Daniel Salcedo que este favorcito, entre comillas, le cobrarían después cuando el señor Jorge Glass sea presidente de la República. Lamentablemente me atrevería a definir como un narcoestado porque hemos visto como el narcotráfico ha permeado a varias instituciones. Hablar de un estado fallido sería injusto con quienes nos levantamos y estamos comprometidos con un mejor país. Porque hay que dejar sentados. No somos todos los fiscales, no son todos los jueces, no son todos los abogados, no son todos los defensores, no son todos los policías. El caso Metástasis, como le había referido anteriormente, es el inicio de la depuración. Tenemos una radiografía de cómo está la situación, pero es momento de que avancemos, que aunemos esfuerzos para que la justicia prevalezca y que sea un nuevo comienzo. Asesinato a Fernando Villavicencio. Por ejemplo, el caso Metástasis nos da luces de desde cuándo se iniciaron o se ordenaron hacer los seguimientos a Fernando Villavicencio. Tenemos evidencia también de las fichas, de los datos de filiación, de las ubicaciones a Fernando Villavicencio que fueron pedidos por parte del ciudadano Javier Jordán que va a ser procesado en las próximas horas. Hemos pedido ya la vinculación de este ciudadano al proceso y que le solicitó a Leandro Norero. Y Leandro Norero, con el auxilio de funcionarios corruptos, obtenía esta información que le permitía mantener el control de Fernando. Andrea Orbe, Noticias 7. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó el pedido de habeas corpus al presidente de la Judicatura, Wilman Terán, para que pueda dejar la presión preventiva en el caso Metástasis. Su defensa aseguró que su detención fue arbitraria y discriminatoria. Wilman Terán seguirá detenido en la cárcel 4. Así lo resolvió el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, conformado por los jueces Patricio Durango, Ivana Cortuña y Fabián Racines. Durante la audiencia, la defensa técnica de Terán calificó su detención como arbitraria y discriminatoria. Es una detención injustificada. Lo secuestran, porque si no lo detienen como manda la norma, pues lo están secuestrando. ¿Por qué digo esto, señores jueces? Y viene al caso también. El abogado de Fernando Villavicencio, en una audiencia, a decir de la propia fiscal general, dijo que le había pedido 200 mil dólares a la mafia, es decir, quería vacunar a la mafia para no molestarla. Y este señor abogado está libre. Además que su vida correría peligro al interior de la cárcel 4, donde guarda prisión preventiva. Corre peligro, no correría peligro el señor Wilman Terán en una prisión donde pueda estar aislado con muchas personas que ha dictado también sentencias en contra. De su parte, los representantes de la fiscalía sostienen que la detención de Terán fue completamente legal, pues lo que se buscaba era su comparecencia presencial en la formulación de cargos. El juez de garantías penales calificó de legal que, señores jueces constitucionales, la detención con fines de formulación de cargos. No como erróneamente aquí se trata de confundir a su autoridad diciendo que fue una privación ilegal, ilegítima, arbitraria de su libertad. La fiscalía también sostiene que Terán habría tomado acciones que dicen sería riesgo procesal. El hoy accionante amenazó al señor juez natural y posteriormente intentó presentar una garantía esta de habeas corpus en una unidad no competente, una unidad de flagrancia. Eso no es entonces un riesgo procesal, no de fuga, sino de pretender obstruir, entorpecer, presionar a los funcionarios del sistema judicial con el fin de inundir la justicia. Después de varias horas de análisis, el tribunal decidió que Wilman Terán siga privado de la libertad en la cárcel 4, donde está recluido desde el pasado 15 de diciembre, cuando fue detenido por supuestamente formar parte de una red de delincuencia organizada relacionada con el narcotraficante Leandro Norero, en el caso Metástasis. Edison Saavedra, Noticias 7. Álvaro Román asumió temporalmente la presidencia del Consejo de la Judicatura desde este martes 19 de diciembre. Román indicó que deberá convocar al Pleno para conocer el fallo judicial que ordenó suspender el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Además, se pronunció sobre el caso Metástasis. A primera hora de este martes, Álvaro Román regresó al despacho que ocupó poco tiempo en enero de este año, pues oficialmente este 19 de diciembre asumió la presidencia de la Judicatura en reemplazo de Wilman Terán, quien guarda prisión preventiva en la cárcel 4 y que de paso pidió vacaciones. Como la sentencia de la Corte Constitucional más el nombramiento del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio fue situación que yo debo ocupar la suplencia y por lo tanto en ausencia temporal del presidente debo asumir la presidencia. Una de las primeras tareas que tendrá que realizar Román a la cabeza de la Judicatura es convocar al Pleno para conocer la sentencia de la jueza Patricia Segarra, quien ordenó la suspensión del concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia. Debería analizarla con equipos técnicos. Tenemos que revisar el procedimiento y valorar, tener informes tanto del talento humano como jurídico para determinar si es que se toma una decisión, la decisión que el Pleno deba tomar. El Pleno del Consejo de la Judicatura debe pronunciarse sobre las irregularidades que nosotros hemos alegado en esta acción de protección, sobre todo la prueba de confianza. Según Román, esto será lo más pronto posible por ser un concurso de relevancia nacional. Además, tendrá que conocer los procesos administrativos contra funcionarios judiciales. A seis sumarios administrativos vamos a tomar decisiones administrativas también en cuanto a la situación de los directores provinciales y de los directores nacionales del Consejo de la Judicatura. Román asume la Judicatura en un momento complejo, pues la entidad está bajo el ojo público por el caso Metástasis, donde Terán, así como varios jueces, han sido detenidos tras estar involucrados en una presunta red de delincuencia organizada. Debemos dejar que la Fiscalía General haga su trabajo y creo que siempre, de acuerdo a las competencias que tenemos, la Fiscal General o el Fiscal General de turno tendrá que hacer la investigación y debe haber un debido proceso para determinar las responsabilidades de cada uno. Lo que sí deja claro Román es que los malos jueces tendrán que caer y no permitirá la corrupción. Edison Saavedra, Noticias 7. Así es, de última hora presten mucha atención porque hace pocos minutos por unanimidad el Pleno del Consejo de la Judicatura decidió acoger la resolución de la jueza Patricia Segarra y suspender el concurso para la selección y designación de juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia. En sus redes sociales aseguran que el Pleno decidió además revisar las actuaciones suscitadas dentro del referido concurso y en particular los hechos que se produjeron en torno a las pruebas de confianza. En otros temas les contamos que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas dieron detalles de operativos conjuntos realizados en varios cantones del país considerados peligrosos. Entre ellos se logró capturar a los sospechosos de la muerte de cuatro niños en el Guasmo Sur de Guayaquil. El caso conmocionó al país entero pues nadie ni siquiera podría imaginar que cuatro menores cuyas edades iban desde los cinco meses hasta los siete años tengan un desenlace tan trágico. Y es que el ataque fue tan brutal que Jordana de siete años tuvo ocho heridas en la pierna izquierda, cuatro en el abdomen, un impacto en el brazo izquierdo y dos en la cabeza según el parte médico. Por este caso, la policía informó que ya existen varios detenidos. Cuatro ciudadanos en donde se comprobó bajo la investigación técnica que ellos participaron lamentablemente en este hecho delictivo. Queda pendiente dos ciudadanos que están siendo identificados. El pasado 15 de diciembre en Mocache también fue escenario de violencia pura. Allí un enfrentamiento por el territorio para la venta de droga dejó varias casas y vehículos incendiados, además de dos víctimas mortales. Están detenidos los que participaron en este delito, especialmente este ciudadano, Darían T., cuyo al momento que realizó la policía en una intervención en delito flagrante se encontró armas de fuego, se encontró escopetas, munición, teléfonos celulares. Estos resultados se suman a la acción del bloque de seguridad, una alianza entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que según dicen, ya han intervenido en Machala, donde antes existía un promedio de 2.8 muertes por semana y ahora es de 0.5. Lo mismo en Durán, donde está concentrado el 31% de las muertes violentas del país. Tenemos un promedio de muertes violentas que teníamos en Durán antes de la intervención de 20.5 por semana, ahora hemos bajado a 13.7. El papel de las Fuerzas Armadas en el bloque de seguridad es controlar el porte de armas y el tráfico de explosivos. En ese sentido, los operativos también han dejado resultados. Hemos logrado capturar 13.000 explosivos, 34 alimentadoras, hemos tenido también 11 aprendidos, hemos capturado también 3.6 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización, destruimos un laboratorio de procesamiento de droga. Durante el accionar de los uniformados se han registrado enfrentamientos a bala con grupos delincuenciales mismos que han dejado varios heridos y un sospechoso abatido. Edison Saavedra, Noticias 7. En Esmeraldas incautaron fusiles, chalecos, atribalas y teléfonos móviles de extorsionadores. El allanamiento ocurrió en una finca del Cantón Río Verde. A través de un allanamiento en una finca ubicada en el Cantón Río Verde al norte de Esmeraldas, la Policía Nacional logró la incautación de armamento, municiones y documentos de identificación de varias personas quienes al parecer eran víctimas de extorsión. Un fusil, una carabina, una escopeta Mosberg, munición 9 milímetros, munición 2.23, munición calibre 16, dos granadas de fragmentación de uso militar, un vehículo recuperado, reportado como robado, una motocicleta recuperada, ocho terminales móviles, dos radios Motorola, asimismo tenemos un binocular profesional, ocho chalecos balísticos, también sustancias sujetas a fiscalización. Durante esta operación no se informó sobre la detención de ciudadanos. El lugar donde se encontraba la finca tiene una línea de vista que estos infractores de la ley se ubican en la parte más alta con la finalidad de poder visualizar los vehículos que suben hacia ese sector y al tener una línea de vista y por el mal clima eso dio la oportunidad para que estas personas hayan salido del lugar. Sin embargo, las unidades investigativas de la Policía Nacional se determinó que los individuos que habitaban en la finca estaban asociados al grupo delictivo conocido como Los Lobos. Un centro comercial de la vía Daule en el sector de La Aurora fue víctima de un robo múltiple en varios locales del lugar. Al menos ocho sujetos fuertemente armados ingresaron y sometieron a la seguridad privada del lugar para luego robar una joyería, una tienda de relojes y una tienda también de artículos de ropa como borras, entre otras cosas. El hecho ocurrió a las 3 y 45 de la mañana de este día martes. Los sospechosos aún no han sido identificados y los montos sustraídos se estiman que estarían en decenas de miles de dólares. Cuidado, cuidado, cuidado. Un taxista llegó a pedir auxilio a una gasolinera en la avenida Simón Bolívar en Quito luego de estar herido por un impacto de arma de fuego en el sector de Pueblo Unido, esto al sur de la ciudad. Mira como le han disparado al brother, mira, ahí en la Simón Bolívar. Este es el video que registró un ciudadano tras la llegada de un taxista que fue atacado con armas de fuego. Según el subteniente de la Policía Nacional John Endara, el hombre fue contactado por su hermano, quien le manifestó tener un percance, motivo por el cual se dirigió al sector de Pueblo Unido. Es por tal razón que a ver la presencia de este ciudadano, los señores comienzan a perseguirle realizando detonaciones en contra del vehículo del cual él se transportaba. Tras ser atacado, este huyó por la Simón Bolívar hasta llegar a una gasolinera en la avenida Maldonado y Bolvón alrededor de las cuatro de la madrugada. Un impacto recibió a la altura de la espalda. Sí tiene dos impactos de bala en la parte posterior y en la parte izquierda del copiloto. Según Endara, el ataque fue un intento de amedratamiento, ya que no se sustrajeron ninguna pertenencia. Porque de ahí no se le sustrae y no se le llevó nada al ciudadano. Y mencionó que pese a que se iniciaron investigaciones al respecto, el afectado no desea poner una denuncia. Pero hasta el momento que nosotros retiramos manifestó que no. Manuel Avedón, Noticias 7. Atención, porque la Asamblea aprobó con 107 votos el proyecto de ley de eficiencia económica y generación de empleo. El documento será remitido al Ejecutivo para que realice las observaciones mediante un veto parcial o total o en caso contrario disponga su publicación en el registro oficial para su vigencia inmediata. Esta aprobación se logró ocho días antes de que termine el plazo establecido en la normativa legislativa. 107 asambleístas le dieron el espaldarazo al Ejecutivo en su primera ley enviada con el carácter de urgente en materia económica. Entre otros aspectos, la norma crea incentivos en reducción de impuestos a las empresas que contraten mano de obra joven. Plantea una condonación y remisión tributaria con una exoneración del 100% de intereses, multas y recargos para los contribuyentes que paguen la totalidad de sus deudas vencidas en el SRI. Se exoneran de este beneficio los familiares del presidente de la República y de asambleístas hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Se añadió que más del 80% de mano de obra en las zonas francas deberá ser ecuatoriana. No que vengan con gente de fuera, extranjeros, y que en definitiva no den posibilidad a que se contrate personal ecuatoriano. La bancada social cristiana considera que las propuestas que se presentaron en el segundo debate pueden plasmarse en otras propuestas de ley. Las leyes económicas urgentes tienen finalidades específicas. Esta tenía dos, básicamente, y era la generación de empleo y la atracción de inversiones. Y creo que eso en lo de fondo se está cumpliendo. Ya vendrán otras económicas urgentes. El proyecto de ley aprobado incluye la autorretención del impuesto a la renta para grandes contribuyentes, devolución del IVA para el sector de la construcción, el establecimiento de multas equivalentes al 2% de sus activos a quienes no declaren ante el SRI la totalidad de su patrimonio en el exterior, e incentivos tributarios para proyectos que apliquen el uso de energías renovables no convencionales. A la larga nuestro interés es darle al país una ley que verdaderamente venga a resolverle los problemas de la economía del Estado y mejorar las condiciones de la economía de la ciudadanía. Eso hasta el día de hoy, hasta este momento, esta ley no lo contempla. El documento aprobado por la Asamblea regresará al Ejecutivo para que el presidente Novoa haga sus observaciones y de ser el caso vete total o parcialmente lo analizado por el Parlamento o disponga su inmediata publicación en el registro oficial para su vigencia inmediata. Javier Ceballos, Noticias 7. El presidente de la República, Daniel Novoa, sin expresar su satisfacción por la aprobación en la Asamblea del Proyecto de Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Señaló que los 107 votos alcanzados no responden a ningún amarre ni trance y que su trámite responde a un arduo trabajo y conversaciones con las diferentes bancadas legislativas. Y así mismo pues hemos logrado sanear muchas diferencias y más del 80% de las observaciones de todas las bancadas las logramos ingresar. Esto es una victoria del país, es una victoria del gobierno nacional, también es una victoria legislativa. Ahora pueden ir tranquilos, yo diría, pues tres cuartas partes de la Asamblea por lo menos a decirle a sus votantes de que están trabajando duro por el empleo juvenil, están trabajando duro para atraer la inversión, para generar el progreso. Y los que votaron en contra, allá pues, que Dios los ampare porque sus votantes se lo van a reclamar. Para el actual periodo legislativo, la Comisión de Fiscalización deberá evacuar solicitudes de seis juicios políticos. El penúltimo es a la fiscal Diana Salazar, cuyo trámite arrancaría a mediados o a finales del próximo año 2024. Con la reactivación de los juicios políticos al ex ministro de Inclusión Económica Esteban Bernal y al vocal del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo y a la ex autoridad de ese organismo Juan José Murillo, en el actual periodo legislativo deberán evacuarse seis interpelaciones. Aparte de los procesos mencionados anteriormente, se añaden los siguientes al ex ministro de Energía Fernando Santos, al ex ministro del Interior Juan Zapata, a la fiscal Diana Salazar y al presidente y vocales del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, Maribel Barreno y Javier Muñoz. Ramiro Vela, integrante de la Comisión de Fiscalización, señala que ahora hay más claridad sobre los juicios que deben tramitarse, siempre en el orden de presentación y sin saltarse procedimientos. Si habían juicios políticos represados en la Comisión de Fiscalización, había que tratarlos, por eso inclusive que en uno de los momentos más difíciles de esta Comisión de Fiscalización fue cuando se quiso adelantar el juicio político de Santos Alvite, era imposible, ¿por qué? Porque se ratificaba inclusive por la información recibida desde jurídico de la Asamblea que hay juicios políticos pendientes. El penúltimo juicio a tramitarse sería el de la fiscal Diana Salazar. El parlamentario Lucio Gutiérrez insiste en que esta interpelación no tiene asidero, es partidario de que hay que dejarla trabajar sin intervenencias políticas. Concentrada al 100% en esta lucha contra el narcoestado y más bien la Asamblea deberíamos ayudarle a la fiscal a desmontar poco a poco este narcoestado. Si los plazos se cumplen conforme manda la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el juicio a Diana Salazar, por ejemplo, arrancaría a mediados o finales del 2024. Javier Ceballos, Noticias 7. El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales Congope se reunió con el presidente Daniel Loboa y con el titular de la Asamblea Nacional Henry Kronfle para encontrar una solución de pago a la deuda pendiente del Estado con los gobiernos locales. En la cita se llegó a un cronograma de pagos, según informó el Congope. El prefecto de Manaví, Leonardo Orlando, alertó que la deuda hasta finales de diciembre será de 700 millones de dólares. Esto dijo que afectará a las obras, proyectos y pago de nómina de los empleados de las prefecturas. Sobre el tema, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, también se refirió a los acuerdos y al diálogo con el Ejecutivo. Hemos logrado de esta predisposición de distintos niveles de gobierno ampliado. Primero, hemos logrado que se pueda atender el día de hoy la asignación del mes de septiembre del modelo de equidad territorial. La situación de las prefecturas, la situación de las provincias, de 15 mil familias que dependen de los gobiernos provinciales empezaban a verse afectadas. El pago del modelo de equidad territorial del mes de septiembre permite a las prefecturas generando de oxígeno. Quiero también señalar que el presidente de la República ha señalado el día de hoy en nuestra reunión que para ellos es una prioridad poder entregar la asignación correspondiente al mes de octubre antes de que termine el año. Información de los Cortes de Luz. La ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, anunció que se suspende el razonamiento de energía a escala nacional hasta enero. La decisión se tomó tras un análisis y evaluación por parte de las autoridades del sector eléctrico. No importa el tamaño del pesebre, la Navidad seguirá iluminada hasta el fin de este año. Los cortes de luz fueron suspendidos por lo que resta de diciembre. El 1 de enero del 2024 retornarían los razonamientos de energía en el país por lo que habrá 11 días sin intermitencia en el servicio. La decisión fue tomada en el Comité de Crisis que integra el Ministerio de Energía, el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, y la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC. Según la ministra Andrea Robo, la medida se adopta tras la gestión técnica en el eficiente manejo de los embalses de las centrales hidroeléctricas. En estos días de diciembre el consumo de energía diario tuvo una reducción superior al 4%, es decir, se gastó menos de lo presupuestado. Además, en el caudal que abastece a la central hidroeléctrica Mazar, donde se generan 170 megavatios, se registraron 84.5 metros cúbicos por segundo desde el 16 de diciembre, casi 60 puntos por encima de la semana anterior. Y en la central Pautemolino, cuyo promedio es de 1.100 megavatios, el caudal de estos últimos días fue de 35.2 metros cúbicos por segundo, 15 por encima de los días pasados. Si continúa la lluvia, las reservas hídricas mejorarán y de eso dependerá cuando vuelven los racionamientos en enero. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. En entrevista con Noticias 7, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, se refirió a la intervención que requiere por parte de la Red Vial Nacional, esto en el marco del fenómeno del niño. Veamos. La Red Vial Nacional del Ecuador es de aproximadamente 42.000 kilómetros, de los cuales el 45% estaría en mal estado, según informó el ministro de Transporte, Roberto Luque. Pero hay un año y medio de gestión por lo que el plan para intervenir los puntos críticos es. Vamos a clasificar esos puntos críticos y ver en esas vías si esos puntos críticos más dañinos los podemos resolver. Esto en el marco del impacto que el fenómeno del niño podría provocar en las carreteras, por lo que se elaboró un mapa de vulnerabilidad de infraestructura en zonas de alta amenaza. Y en esas zonas vamos a disponer de maquinarias y puentes baileys y aparte estamos coordinando también con los gobiernos autónomos descentralizados que ellos también han adquirido a través del BD ciertas maquinarias y ciertos puentes para que sea un trabajo en conjunto este tema. Y respecto a los puentes desmontables llamados tipo baileys Se han identificado 12 puentes baileys existentes que lo que vamos a tener que hacer es ver en qué estado están, mantenerlos y ponerlos a disposición en sitios donde se puedan usar. Lo que también dejó en claro que ante la situación de la red vial su cartera de estado trabajará mediante prioridades. Le pongo un ejemplo hay muchas vías hay mucha gente que piensa que debemos de solucionar 100 kilómetros de vía pero dentro de esos 100 kilómetros hay dos o tres puntos que son los claves a solucionar porque ahí es donde los asaltan los roban y los matan hoy en día. Entonces pretendemos ahorita priorizar esos tres puntos a solucionar absolutamente toda la vía. En cuanto a nuevos proyectos el ministro agregó que la concesión vial mediante alianzas público-privadas permitirá el desarrollo en ese ámbito. Esto a propósito del proyecto de ley aprobado este martes por la Asamblea Nacional. Lautaro Andrade Castro Noticias 7. Por otro lado les contamos que en Tulcán debido a las intensas lluvias una vivienda colapsó y dejó a una persona fallecida. La localidad del Polígono es una de las más afectadas tras las recientes precipitaciones. Bastaron 20 minutos de una fuerte precipitación para causar estragos inundaciones y destrucción en diferentes barrios de la ciudad de Tulcán provincia del Carchí. El sector del Polígono al sur de la ciudad fue uno de los barrios con mayor afectación. Aquí una vivienda colapsó causando la muerte de un adulto mayor. La casa del señor que falleció está totalmente colapsada está destruida hay otras viviendas que fueron afectadas pero únicamente daños materiales. Vecinos trataron de ayudar a esta persona sin embargo horas más tarde se conoció su deceso. La vivienda donde habitaba la víctima quedó totalmente destruida. Socorristas llegaron al lugar para tratar de verificar si no existían más personas heridas. Las personas que están afectadas las vamos a retirar a los albergues en este caso al patronato municipal. En otros sectores de la ciudad también se reportaron inundaciones. El fuerte temporal también vino acompañado con una granizada. Son cinco las viviendas afectadas tres vehículos atrapados y cinco personas evacuadas. Ya no era la quebrada ya era un río totalmente inundados toditos. Moradores piden ayuda de parte de las autoridades ya que gran parte de la tubería habría colapsado. En la tarde el Cuey Cantonal se activó para tomar acciones inmediatas frente a la emergencia resucitada. Se acerca la Navidad y durante el mes de Diciembre los locales comerciales han aprovechado para darles más facilidades de pago a la ciudadanía. Esto puede ayudar financieramente como también generar muchas deudas. Según un experto financiero. Veamos. De seguro se ha encontrado con varias promociones en centros comerciales y negocios por las festividades navideñas. Estas son muy atractivas para la ciudadanía pero creen que pueden afectarlos. No me parece bien eso que se endeuden porque después no tienen para pagar y están molestas 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 que les llaman al teléfono. En vez de empezar bien el año con más solvencia económica con más ánimo empiezan pagando las deudas entonces creo que no es una buena estrategia. Para saber cómo aprovecharlas según César Coronel gerente general de defensa de deudores se debe hacer un presupuesto real y transparente de los que van a hacer sus gastos y sus ingresos. Es decir ¿cuáles son mis ingresos actuales reales? No lo que yo creo que voy a ganar sino lo que realmente estoy ganando. Además se debe tener una planificación de gastos para la Navidad. Primero puede tener identificados ya los regalos planificar las reuniones sociales y cuánto costarán comparar precios y tener la lista de sus ingresos y egresos. Para saber dónde ajustar. Además durante este mes las personas que están bajo relación de dependencia reciben su décimo tercer sueldo con el que la ciudadanía aprovecha para hacer los gastos de temporada. Sin embargo Coronel sugiere que este monto adicional puede ser una oportunidad para el ahorro o el pago de deudas. Es necesario tener claramente identificado a quién le debo cuánto le debo hasta cuándo debo pagar es decir el plazo de la deuda y la tasa de interés que me están aplicando en este crédito para poder priorizar aquellas deudas que tienen un mayor plazo para pagar y una tasa de interés más alta. Así que ya sabe para que los gastos de las festividades no le generen un dolor de cabeza en el 2024 analice su situación financiera y siga estas recomendaciones. Manuela Bedón Noticias 7 En la provincia de Esmeraldas aseguran que la seguridad está garantizada para que los visitantes acudan a balnearios como Tonsupa o Atacames donde se espera una ocupación hotelera de hasta el 90% para el feriado de fin de año. Veamos. Las malas noticias hicieron que Esmeraldas ya no fuese uno de los destinos predilectos para el turismo nacional pero restan dos feriados en este 2023 y aseguran que la situación ha cambiado. El estimado en sí estamos como por unas 30 mil personas 25 mil a 30 mil personas. La percepción de inseguridad hizo que en los feriados de este año la ocupación hotelera no llegará al 40% en balnearios como Atacames. Para resolverlo hay un trabajo coordinado entre comunidad sector privado y autoridades. Estamos trabajando en conjunto con las fuerzas armadas y la policía nacional lo que es municipio cuerpo bomberos no hay ningún inconveniente con el tema de extorsión pueden venir a disfrutar de estas hermosas playas. Para el presidente nacional de la Federación de Cámaras Turísticas en la provincia verde hace falta un plan. Falta una mayor estrategia para recuperar la confianza que las personas de Quito viajen a Esmeraldas que el Ecuador viaje a Esmeraldas porque usted viaja cuando usted tiene paz tranquilidad. Y es que la falta de confianza se debe a un cúmulo de factores de vacunas de secuestros a pesar de todas las adversidades y factores exógenos muerte cruzada temas políticos temas delincuenciales Con mayor presencia policial y militar en Atacames estiman un 90% de ocupación hotelera en fin de año y se preparan para ello. Tenemos hoteles desde 12 dólares 15 dólares 20 dólares 25 dólares de acuerdo a la categoría La gastronomía son precios tenemos precios de calidad que vienen desde los tres dólares en adelante Cabe recordar que históricamente el feriado de Navidad tiene un 20% de movilización de turistas En cambio disfrutar la llegada del nuevo año en la playa es un paseo que las familias organizan con tiempo para disfrutar Lautaro Andrade Castro Noticias 7